Deporte B ya está en Bariloche, estamos en la provincia de Río Negro con las montañas de fondo aquí en el Cerro Catedral donde a partir de mañana se estarán desarrollando los segundos juegos argentinos de invierno al igual que en Caviago 2016, Deporte B será la pantalla a través de todas nuestras plataformas que televisará este certamen donde se reunirán los mejores deportistas de invierno de todo nuestro país serán 6 disciplinas diferentes, 5 días de competencia, allí estaremos junto a todo el equipo de Deporte B para llevar lo mejor de este certamen que gana cada vez mayor importancia en esta previa estuvimos en el centro de acreditaciones donde muy de a poquito fueron llegando las delegaciones y tuvimos la posibilidad de charlar con varios atletas que dirán presentes y serán protagonistas en estos juegos argentinos de invierno Bariloche 2017 La verdad que es una sensación especial y única representar a Río Negro que es Bariloche que es mi ciudad y Río Negro que es la provincia que la verdad es algo único y la verdad que estoy muy contento Hace años que vivo acá y hace años que trabajo en la montaña y soy de montaña así que me conozco bastante bien la montaña y la verdad que lo disfruto mucho El Snowboard Cross es una competencia en general se larga a 4 o 6 personas con la cual contiene peraltes, dubis y saltos es un circuito cerrado, el cual es por tiempo, primero largás de a 1 y los mejores tiempos van clasificando hacia la final Nada, esperamos que nos vaya muy bien al equipo La verdad el año pasado pudimos ganar los Juegos Argentinos de Invierno y nos quedamos muy contentos con esta nueva experiencia de tener una competencia entre provincias digamos, la verdad muy divertidas Y bueno, la verdad que está muy bueno representar a la provincia porque nada, yo soy de acá y hay que representar o no Y este lugar, o sea, Bariloche es increíble y el Cerro Catedral es un lugar donde uno para el deporte de la nieve uno crece entonces yo lo siento mucho más de adentro, ¿no? Yo soy del equipo argentino de Slopestyle y normalmente estoy haciendo Slopestyle o Big Air, todo lo que es Freestyle pero en esta ocasión me pidieron que corra el Border Cross, que la verdad también me divierte yo en su momento cuando recién arrancaba Federado, corrí un Border Cross, me fue bastante bien y es algo que me divierte, así que cuando me lo dijeron dije, sí, de una, meteme en el Border y voy